Muy buenas chicas chicos, soy Jotami y bienvenidos a Far Cry Bueno, continuamos con el modo historia Y en este caso tenemos que ir de cacería Vamos a intentar ir de una manera Que no nos enfrentemos a ningún animal Si es posible Vale, estoy escuchando por ahí algún tipo de oso Está justamente por aquí Vale, pues ya nada, ya se la han cargado Vámonos Mi objetivo no es luchar aquí Vamos a ver si podemos llegar a la cacería Vaya piñazo Bueno, pues es lo que os digo Es difícil moverse por el mapa Los animales se están volviendo muy agresivos Se están volviendo demasiado agresivos Y ya empieza a costar Vale, lo tenemos aquí Vamos a ir lo más despacito posible Vale, ¿qué hacerías? Las zonas de búsqueda No sé por qué me repite esto Si esto ya lo hemos hecho Esto son cosas que No sé, ya hemos hecho Así que no sé por qué me lo... Me repite lo que es el tutorial Vale, vemos ahí Vale, a ver si podemos bajar Por aquí parece que no Parece que no Qué narices Está súper bugueado, tío Vamos a caer con mi No sé, no sé, ya no se puede que no te quede No sé, no sé, ya no lo has 표현 de nuevo No sé, ya no sé, ya no sé Vale, he perdido la pista Pero se supone que es hacia allí Vale, continuamos Vale Vale, he perdido la pista de la cacería Vale, he perdido la pista de la cacería Vale, he perdido la pista de la cacería ¿Por qué narices tiene este bicho por mí? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bueno, de momento vamos bastante bien Bueno Pues ahí está Se supone que tiene que estar por aquí Vale, nos está dando dos ubicaciones Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a crear una las suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esoscríbete! Vale, le veo Bueno, pues este ya le tenemos Lo que se supone que si este no es Tenemos que ir a la otra pista ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! Vale, vamos a continuar por aquí No sé, yo el tema este de... A ver, de las cacerías está guapo y demás, pero... No sé, prefiero hacer misiones de estas de ir a por campamentos de personas Más que por, bueno, el tema de animales Pero sigo diciendo, están muy, muy bien hechas Vale, justamente por aquí ¿Dónde se me ha ido? No sé dónde se me ha ido la lanza, tío Vale, creo que le tienen... Le tienen una jaula ¡Ah, no! ¡Hostia, tú! ¡Ah! ¡Ah! Vale, solamente tengo una lanza A ver, no creo que esté corriendo siempre Vale, me curo un poquito, me separo un poco ¿Viene? Vale, ¿dónde estás? Vale, solamente me interesa el logo Solo me interesa el logo, así que no me voy a entretener con esta gente No, 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 no No, 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 no Vale, tiene que estar ahí Vale, tiene que haber una cueva o algo No, 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 no Vale, ese tío al final la ha pillado, ¿no? Sigo diciendo que es una cacería demasiado larga Me está marcando un punto allí Pero es que no sé si tengo que ir a ese punto o tengo que ir hacia allí No, tenemos que ir hacia allí El otro punto debería ser una misión de estar de rescate A ver, ¿quieres subir o qué? Ok ¿Qué te esperabas que te pasara si venías? Vale, no tiene flechas Vale, creo que... Si no localizamos ya, ¿lo quieres decir al tema del lobo? Tío, nos vamos a tirar todo el día dando vueltas por todos los sitios ¿Cómo me has visto si estoy agachado? Le he dado los pies, chaval, y lo mata No, vamos a tirar todo el día ¡Suscríbete! 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 No tengo lanzas Y es una cosa que me preocupa Porque no tengo madera ni pellejo de animal Para hacerlas No tengo madera Come algo No tengo para hacer la trampa Me mata No tengo para hacer la trampa Vale, no sé cómo solucionar el problema Porque no tengo lanzas Y es un problema No tenerlas ¿Dónde estás? No tengo para hacer la trampa Vamos, tío, un chaval Eso ha sido bueno Me falta uno Qué narices Pero no le tenía que matar No le tenía que matar Y ahora resulta ¿Qué? Qué narices Bueno, chicos No lo he entendido Así que Se supone que el último A vez de matarle Lo que haces es hacerle Como una mascota No sé, no sé, no sé Vale, tenemos aquí La cacería del mamut Tenemos también la cacería del colmillo de sangre Y de el oso De gran cicatriz Bueno, chicos Pues para el día de hoy Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ha estado bastante bien Voy a ir aquí A ver si podemos hacer algo Y mejorar, pues Un poquito el campamento O algo Aunque creo que no tengo Nada Para hacer una mejora Vamos a ver Ahora Nada más que lleguemos allí Os lo digo No, no tenemos para hacer Ninguna mejora Vale Echemos un vistacillo por aquí Entrando en la arena Tu animal No puede seguirte Vale, perfecto Pues Nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque no podemos hacer nada Porque empezar una nueva misión De cacería Sería, pues No sé Otros 30 minutos No sé ni siquiera Si las voy a Si las voy a grabar Porque es que son misiones Como muy largas La próxima misión Que vamos a hacer Va a ser esta de aquí Y continuaremos A ver si el modo historia Pues va avanzando Poquito a poco Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós